Un punto de descenso para tu equipo Yo propongo militar Te recomiendo mover ¿Ahí? Ajá, agregamos una lupa El control ya se... El control bueno ya se empezó a mover solo ¿A dónde vamos a caer? Ah, el militar y en... En la lupa Bueno, yo pego y si quieres... Te lo voy a mandar Ah, dale, dale Como sabes que yo soy competitivo Yo sé dónde caer específicamente Cayó No, 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 no Salida Espale, espale, espale Entro, entro, entro Ayúdame Párenme, eres... Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Es que es tonto Hay que, hay que, hay que, hay que... Vamos a matarlo Topo, tengo una pistola y una escopeta Con la escopeta, por la parte de atrás Tengo arriba ¿Yo por atrás? Ah Solo tengo ocho balas, eh Da igual, no pasa nada Ah, topo lleno Tómate Equipo eliminado, no? Sí Me asustaste Es lo único que podamos hacer Ah, vos con el... Sí Esa Marqué un objetivo ¿Qué es esto? Ah no, ¿está disparando el helicóptero? Sí, déjelo Me llevo el helicóptero Me llevo el helicóptero, no? Me llevo el helicóptero, no? Me llevo el helicóptero, no? Mmm... Como quieras Cae dos Eh... Abatido Ahí Ah, me estoy marcando Aguantame Es el pin que se la que me está marcando Es de atrás De... Creo que de ahí Vamos hacia allá ¿Puedemos ir? Tiene un... Tiene un arma ese Por si lo quieres Qué arma? Ok, la instalación de aquí Justamente de aquí Arriba Ok ¿De dónde están? Creo que arriba Aguantame Maldito Sí Gracias No, de aquí no los podemos abater No De aquí no los podemos abater Mejor vámonos De parte Ahí está un AK-47 ¿Cómo? Un AK-47, pues Un AK-47 Un AK-47 Tenemos que dar el contrato ese Tenemos que dar el contrato ese Tenemos que dar un subfusil Subfusil aquí Hay que comprar fracas aquí Y... Nos vamos Y nos vamos Aguantame Tampo 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 Al fin Espérame Es que el hansen que me cubre aquí Bueno, no me cubre aquí Con peorlote te pones aquí Aquí Espérate, espérate Un poco más para atrás Ponte las de ahí Deja un Ahí deje dos Blindaje aquí Vamos a la misión. Me voy. Ya lo vi, ahí está. Ahí sigue, ahí sigue. Ah, se termina el contrato. ¿Son dos o uno? No sé, ahí había uno. Dos. ¿Son dos, eh? Son dos. ¿Con dos escopetas? Valdito. Mi loot, mi loot. Mi loot, dice. Valdita rata. No me haces munición. ¿Qué ocupas? De material ligero. De material ligero. Oso de fusil. Eh. Ahí, ahí. ¿Dónde? Balas de medio calibre aquí. No me haces. Vamos a ver. No me haces. No me haces. No me haces. No me haces. Agarramos otro contrato. ¿Eso nos va-? Eh, ¿la lupa o en la bandera? ¿Mascarita? ¿Cómo? Ya tengo máscara. ¿Y qué tiene que ver la máscara aquí? Creo que ya tengo máscara para la zona despejada. La bandera nos da la siguiente zona y la lupa nos da dinero y cofres. Diga que escopeta por si quieres. Me llevo hasta acá. No, no me gusta la escopeta. Ya agarro al lado. Uy. ¿Qué más solo es este paquete? Tiene una entrega de armamento en camino. Mira topo. Son tres. Llévate esta ligera. Mira aquí tengo una. A la siguiente ubicación. Ah, quedó de reanimación. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Caído en 13. Y tres cajas. No, no, no. Voy a ir a montar. Esa primera misión y ya está. Mira aquí hay un joker. Ojo ese se podemos lanzar. Deja... me la llevo por... ¿Se la puede llevar? ¿Qué? El joker. Es que ese si la lanzamos ahí en la caja donde justo donde están. y los mata. ¿Quieres que me lo lleve? Ajá. Con mínimo utilízalo. Enemigo marcado. Mira, aquí tengo, hay un car, eh. Hay que buscar. ¿Un car? Ok. Primero puse atención a la car. No, es que fue la que yo traía. Ah. Hay que... Salte e intenta lanzarlo de ahí afuera. Cuando te diga... No, es que no, no. Es que no, no, no. No se va de aquí. La bala no se va de aquí. Sale volando hacia arriba. Así que lanzarlo de aquí. No te entiendo. O sea, la bala sale para arriba. El misil sale para arriba volando. Ya quizá. Objetivo. ¿Objetivo? Vamos a ir. Me voy a salvar al misil. Me voy a salvar. Me voy a salvar. Tío. Me atombo, me atombo. ¿Quieres que voy a salvar? ¿No hay que salvar? Matamos los dos a la vez. Si. No hay otro, hay otro No manches, nos abatimos los dos a la vez Ah no Lo abatí a ese y me abatí a un parante de tiras Hay que arribar Matido Cuarto, equipo iniquilado Dime que es un dios Me lo merezco No me lo crees, no me lo crees Era pro Era pro o te vas malo No era pro, lo confirmo No te puedo ir a donde murieron Ok, vas primero al contrato y luego te vienes No, primero ve al contrato Y luego te vienes Si mueres no pasa nada, tengo dinero para animarte UAB enemigo arriba Se va a la catia a mi ¿Cómo? Se va a la catia a mi Voy a primero al contrato ¿Puede que me saque? Tengo muchísimo lag Sí, primero cae en el contrato Hay gente Tú cae, tú cae Tengo para animar otra vez Pero no quiero poder cumplirlo O si quieres caer aquí ya Pero como tú quieras Si quieres caer acá Vente, vente para acá No, me están desnaiteando Vente acá con tus misers No pude Caen tus misers, que caen amigos Hay una corona No pude No pude Ah, le dijo, se fue Se fue Va el carro No pude, papo Da igual Que hay buenas armas Hay mochilas aquí abajo Aquí hay una máscara ¿Alguien necesita una máscara de gas? Hay de todo aquí No, ok Voy por la máscara de gas Que compro Un UAV avanzado El de que te lanzo un buen de UAVs O sea, el que lanzo un buen de UAVs y haga un UAV avanzado Yo creo que hay mucho desperdiciar Porque dura bien poquito Pero no Bueno, si, si Nos podemos llevar un kit cada quien Dale, dale Y además un UAV cada quien O un UAV y un ataque 3 Necesito reconocimiento en mi posición Hace un UAV Perdón, ¿Pero el UAV o el kit? Ajá, el kit, el kit El UAV con ese mismo Ya sabemos donde hay un poco de menos Voy a esa bandera A la siguiente área Asegura el perímetro UAV sin combustible Regresamos para reabastecernos Hombre, truquete Lente El contrato de para cuando muere alguien Que te salve gratis El contrato es de la corona La corona es eso ¿Cómo? ¿El de la corona? Ajá, te revive gratis Pero... Te pueden matar todos Y sales en el mapa Sí, pero que no cuando Alguien muere en el Gulag Hace el contrato de la lupa, creo ¿El de ir a la zona objetivo? No, es el de la zona No, es el de la zona Bueno, ¿Cómo? Por ejemplo Se hace... déjalo, busco Alguno para que veas como es el diseño No hay ninguno No hay ninguno El que es una lupa Ajá, es la lupa Ajá Ese es el que se debe hacer No hay ninguno No hay ninguno Vente, vente, salte ahí Agarra las cosas y vete No, no hay ninguno ¿Vente ahí? No, 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 no No, vete de ahí No, no No... No, 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 no Bueno, vamos de aquí, vamos de aquí Bueno, vence a la zona ¿Me ocupas toda esta mochila? No, ya tengo mojila ¿Cayo alguien? Ah, eh, ya sé, sí Qué sonido A ver, tengo el localizador No está cerca No Estaban aquí Los güeyes están en España, están como por aquí Cambio de posición Ah, no, estoy aquí en el camión ¿Y un video? Hay uno ahí Estamos por allá ¿Dónde? Es que te marcó No, pero no No está WTF Le han comprado un UAV avanzado Si Ojo Bien Ah, co ر mä Bate Hay que irme equilado buenísimo Hay que salir un tío ¿Esa % level? Hay que intentarla matar ¡Ajá É mucho Bien hecho. ¿Dónde está para que matárselas? Ah, ya lo vi. No tirasco que lo saqué del juego. ¿Quieres comprar un Wabé? Sí. Lo compro yo, tú. Todo, todo, todo. Te voy a decir, vi un enemigo aquí, pero era tu cabeza y no me salió el nombre. Hay que guardar. No, no lo desplego ahorita, sí. De preferencia sí, pues quédese, espérate. Vamos a ver si hay enemigos aquí cerca. ¿Ojo? ¿Qué? ¿Va a escuchar a alguien, Karim? Lo va a hacer el Wabé mejor. ¿Lo avanzo? Sí, lo avanzo. Sí, lo avanzo. ¿Dónde está la... La pulpita del mundo o está en el aire? Ah, no, no, no. Está en esta casa. Ya lo vi, ya lo vi. Hay atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Eh, no sé. Hay que irnos aquí, hay que irnos aquí. Están disparando. ¿Cómo puedes aquí ir a 10 bajas? No sé. Hay que irnos aquí. Hay que irnos aquí. Había enemigos donde... Acá había enemigos también. Cambio de posición. Fuego. La pelea terminó. Ahora es un pueblo fantasma. Ahorita estamos en una zona muy descuidada. Ya. Objetivo, aquí. Aguanta, aguanta, eh. Aguantame, espérate. Te va a sustoñar. El enemigo marcado. ¿Los snipers? Eh, sí, pero aguanta. ¿Tú no tienes a sniper? Sí, 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 sí. O sea, sí, pero aguantate. Deja que... ... Caiga uno ahí atrás. ¡Le voy! ¡Cancelen eso! Que fuera en el moto. Es que sería también agarrar. Marqué un paquete de ayuda. Estás entre los 25. Sigue así. Nadie ha ganado el beso ahora. Nadie ha ganado. Vamos a la zona Ni tan mal vamos eh No Vamos un poco Esta no lo tomaremos Da igual si ganamos lo pegamos En todos modos lo voy a subir Ajá Ojo Ya te pegue a la piedra No te vean No merecemos esta victoria Si Ay me caí Casi Esta batida uno ¿Que puede ser? Una mina, una tenemos No, no sé Fue una mina Agarra el Agarra todo lo que puedas hacer O no Tome el drone Tome el drone Vente, vente, vente ¿De quien? De el que mate Allá, allá atrás Allá atrás ¿Dónde está el drone? Este Ya tengo más Espera Llega 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 Creo que ahí había gente Creo que ahí había Y un destello Vi un destello Cuenta, no, 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 no La zona Allí al fondo ¿Los viste? ¿Los ves? No, no, no No dispararon eh No hay una persona No sé dónde Si, si, si Ah, ese Ah, ese de abajo Ahí ¿Tiene escudo? Bueno Vamos, vamos WTF Muerto ¿Hay otro atrás? Muertos Topo eres un maldito Cuenta, aguanta, no vayas, no vayas No vayas, no vayas Topo, quedan sin, quedan No vayas No vayas Ay Te va bien Te va bien No antes Muerte No Loco, 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 loco Nos la merecíamos No Mi kilo casi no se mueve Quédate ahí, cuidado eh No Bríndate, bríndate Hay gente en esta casa Es que ya hay un, ya hay un disparo WTF Ah, segundo, este lugar Ah, estuvo bien, estuvo bien Estamos en nuestra visión Volveríamos a terminar el trabajo A ver Música